Hola, mi nombre es Guadalupe Arias y el mío es Charito Mayasi y el día de hoy los acompañaremos en la octava edición de Silvia TV. En esta oportunidad les presentaremos un programa especial por el aniversario del Colegio Politécnico Rafael Santiago Loaiza Guevara. Nuestro equipo estuvo presente en aniversario número 75 Bodas de Diamante. Acompáñenos a ver esta hermosa ceremonia. Este martes 16 del presente mes se realizó la ceremonia por los 75 años del aniversario del Politécnico Rafael Loaiza Guevara. Esta empezó con el ingreso a la institución del pabellón nacional conjuntamente con la escolta y escolting oficial de la institución. Fue un despliegue desde las afueras del colegio hacia el lugar donde se estaría realizando dicha ceremonia. El brigadier general y el estado mayor de nuestra institución educativa se aproximan al banco señor director. Señor director, pido permiso para dar inicio a la ceremonia por los 75 aniversarios del glorioso Colegio Politécnico Rafael Santiago Loaiza Guevara. Fue el inicio. Muchas gracias señor director. Después de este increíble desplazamiento se realizó la presentación de las palabras oficiales del director de la institución. Seguidamente se hizo la presentación de obsequios para la institución educativa por sus bodas de diamante y así poder contribuir al crecimiento y desarrollo de una mejor educación para todos los alumnos. No pudo faltar las palabras y agradecimiento y reconocimientos a todos aquellos que contribuyeron a que la institución educativa Rafael Loaiza Guevara pudiera llevar exitosamente y como una de las mejores instituciones de la equipa a sus 75 años de servicio. Los estudiantes no podían quedarse atrás. Ellos también quisieron agazajar a su emblemático colegio obsequiando un increíble espectáculo de danzas. Veamos un poco. Y es así como esta hermosa ceremonia fue realizada por el 75º aniversario de la institución de la institución educativa Rafael Loaiza Guevara Politécnico. Hola, mi nombre es José Guamaní. Quisieran saber un dato importante sobre nuestro fundador. Así es, Rafael Loaiza Guevara, quien fue el primer director en impulsar a los colegios técnicos en Arequipa. Fue ingeniero y tenía un gran interés en la mecánica de producción. Y así se implementó la primera especialidad en nuestra institución educativa. ¡Wow! Sí que hemos estado en muchas actividades y muchas sorpresas. Sí, mi parte favorita fueron las danzas y las hermosas actividades que se realizaron por nuestro aniversario. No solo eso, sino fue una fecha muy importante para nosotros. Y por eso tenemos a un gran invitado especial. ¡Adelante contigo, Álvaro! Nuevamente, chicos, muchas gracias por el pase. En esta oportunidad nos encontramos con el director de la institución educativa Politécnico Rafael Loaiza Guevara, el doctor Orlando Morales Rodríguez. Bienvenido, gracias por acompañarnos en esta maravillosa oportunidad. Sí, gracias. Gracias por darme esta oportunidad a mí para poder decirles algo de nuestro colegio. Muy bien. Y coméntenos, ¿qué significado tiene el aniversario de la institución educativa para usted como director? Bueno, para mí es muy importante festejar estos 75 años de creación institucional Poder de Diamante, donde estamos creando espacios para la reflexión, espacios para la identidad de nuestros estudiantes, de toda la comunidad y festejen de manera eficiente los 75 años. Hemos tenido una serie de actividades que continúan todavía para que los estudiantes, la comunidad en general, sepan cuán importante es la educación técnica en nuestro colegio. Muy bien. Y coméntenos, ¿qué actividades o eventos se han planificado para conmemorar el aniversario de nuestra institución? Bueno, hemos tenido los Juegos Florales, que se iniciaron hace 15 días. Ha habido concursos de poemas, concursos de ambientación de aulas, concursos de periódicos murales. Tenemos las Olimpiadas entre los estudiantes, que ya se lleven en estos días, las Olimpiadas entre los docentes. Hemos hecho una ceremonia central el día 16. Hemos contado con las principales autoridades de Arequipa, padres de familia. Y este domingo tenemos el izamiento en la Plaza de Armas, donde va a asistir toda nuestra comunidad para el izamiento del pabellón nacional. Muy bien, es algo interesante. Además, ¿cuáles son las iniciativas que el Politécnico está planificando a largo plazo para continuar mejorando la calidad del alumnado? La creación de proyectos. Nosotros tenemos 10 talleres, 10 talleres donde cada taller crea o planifica unos proyectos. Y esos proyectos, a partir de septiembre, ya se van culminando para poder mostrarlos a la comunidad en general. Los alumnos acá, desde primero hasta el quinto año y medio, eligen un taller determinado. Y a medida que pasan los años, ya van adquiriendo más destreza. Por ejemplo, los alumnos de quinto hacen muy buenos proyectos. Que en las ferias, a partir de septiembre, los pueden adquirir cualquier persona en general. Por ejemplo, ¿qué les digo? En calzado, el taller de calzado. A partir de septiembre ya tienen productos terminados. Botas, sandalias, zapatillas. Igual en carpintería, por poner un ejemplo más. Tienen veladores, tienen cómodas. Tienen diferentes muebles con un muy buen acabado. Y eso gracias al personal docente calificado que tenemos. Muy bien. Y a largo plazo, ¿usted tiene planificado trascender con estos proyectos? ¿O planea que usted formará parte de las bases para que la comunidad educativa y el alumnado vaya desarrollándose y alzándose de escalón en escalón? Bueno, nuestro proyecto es ambicioso. Por ahora estoy insistiendo con las autoridades locales, regionales, para la intervención de nuestro local, de nuestra infraestructura. Nosotros tenemos un área grande donde hay muchas aulas prefabricadas todavía. Los talleres datan de hace más de 70 años. Ya tienen que ser demolidos y construirnos nuevos talleres. En el proyecto que tenemos nosotros está incluso para la parte de la calle 30 de agosto implementar ahí tiendas donde se puedan exhibir los productos que hacen nuestros alumnos para que el público en general pueda venir, observar y adquirirlos. Y de esa forma los talleres también se van financiando el mantenimiento y la adquisición de nuevo material. Muy bien. Y como última pregunta, ¿qué mensaje a usted le gustaría transmitir a la comunidad estudiantil y a los egresados por el 75 aniversario de la institución educativa? En primer lugar, felicitarlos por este 75 aniversario. A todos los exalumnos, a los docentes cesantes, a nuestros estudiantes actualmente. Cumplimos 75 años y esto nos compromete a seguir mejorando mejorando como personas, mejorando como estudiantes, mejorando como institución educativa. Es una institución educativa emblemática, reconocida a nivel región sur. Donde tenemos la gran ventaja de que nuestros estudiantes egresan prácticamente ya con un cartón en la mano. Donde pueden engrosar fácilmente al mercado laboral. A diferencia de otros estudiantes que cuando terminan no saben, muchas veces no saben qué hacer. Acá nuestros estudiantes ya tienen una opción laboral. Entonces, felicitaciones a todos los alumnos, a todos los padres de familia. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, señor director. Muchas gracias a ti. Esto fue todo en nuestra primera entrevista. Volvemos a estudios. ¡Qué interesante estuvo esta edición, ¿no crees? Sí, ya que pudimos conocer más a nuestro querido director. Y ahora tenemos a otra invitada especial. ¡Vamos contigo, Álvaro! Muchísimas gracias por el pase, chicos. En esta primera entrevista tenemos como invitada especial a la profesora Teresa Vargas Casani. Bienvenida, profesora. Siéntase cómoda. Gracias por la invitación. Muy bien. Para comenzar con la primera pregunta, ¿cuántos años lleva en la institución educativa? Aquí en el Rafael Loaiza estoy 12 años. Llegué en el año 2011 como directora de la institución educativa hasta el 2014. Luego ya tuve problemas y dejé la dirección de la institución educativa dedicándome a cuidar la salud de mi hijo que tuvo un accidente. Y desde ahí pues ya he vuelto otra vez a la institución educativa con los estudiantes ya. Del cual me da mucha alegría porque he empezado como a beber del propio pozo, a beber de la realidad del estudiante. A hacerme joven otra vez. Muy bien. Gracias. Ahora como segunda pregunta, ¿qué experiencia le ha marcado en su trayectoria como maestra? Yo me inicio en el año 86, 1986 para ustedes jóvenes. Me inicio en el colegio Ricardo Ventín, en el RIMAG, en Lima, la gran unidad escolar Ricardo Ventín. Y ahí me marcó bastante porque trabajé con varones, con puros jóvenes. Y los jóvenes pues son los que marcan a veces la vida de una mujer. Tuve experiencias un poco feas con los estudiantes porque eran más altos que yo. Yo era muy pequeña y muy delgadita. Pues al lado de ellos me embarcó mucho eso y me hizo resistente también a no sentirme maltratada por nadie. Porque dije, si un estudiante acá tremendo joven, yo al lado de él tendré que aprender. Y aprendí a relacionarme con ellos a través del fútbol. Muy bien. Gracias. Y como tercera pregunta, ¿cuál es la experiencia más bonita que a usted le ha marcado en esta institución educativa? Creo que lo mejor que ha podido sucederme es llegar a comprender que un estudiante es muy importante. A raíz del accidente que mi hijo tuvo en el año 2015, el 6 de marzo del 2015, cambió mi vida. Cambió mi vida totalmente. Él estaba en tercero para cuarto de secundaria. Y me hizo volver a mi realidad y a darme cuenta de que es mi hijo y que tengo que dedicarle el tiempo. Y a la vez, dejar el colegio por atender su salud, dejar la dirección del colegio. Y había unas normas de evaluaciones de los directivos. Y cambió la vida para mí. Me doy cuenta de que empecé a ser eternamente joven. Y les aseguro que voy a ser eternamente adolescente porque voy a retirarme este año y me voy a retirar en base a los jóvenes de 15 y 16 años. Y eso me hace muy feliz y me marcó, creo. Es un reto para mí ser joven, eternamente adolescente. Muy bien. Gracias por esa emotiva respuesta. Y como cuarta pregunta, ¿qué le ha motivado a usted a ser docente? Me marcó en el colegio. Yo he estudiado en Santa Rosa de Viterbo con las hermanas franciscanas misioneras de María. He tenido buenas maestras, buenos maestros también. Y la vida religiosa me marcó para ser maestra. Y de mi promoción somos 15 maestras. De 23 que somos de la sección del cuarto o del quinto A que terminamos, somos 16 maestras. Y el resto son contadoras. Y eso, pues, me cambió. Yo me siento bien. Y si volvería a nacer, nuevamente volvería a ser maestra. Porque aprendo continuamente. Mis aprendizajes van siendo veloces. Porque la exigencia es violenta, ¿no? A raíz de la ciencia y el avance tecnológico. Ahora, pues, es distinto. Y volvería a ser maestra, pero ya una maestra más moderna y comprensiva con ustedes. Porque me apena mucho, por ejemplo, que les hayan prohibido el uso del celular. A mí me ha hecho sentir muy mal. Porque siento que nos están anulando ahí en vez de darnos la oportunidad de aprender otras cosas novedosas. Muy bien. Como última pregunta, ¿qué mensaje usted les daría a los docentes y a los estudiantes de esta institución educativa? A mis colegas rafaelinos les diría que los quieran mucho a los estudiantes y que los vean como a sus hijos. En el proceso, en el desarrollo, no solamente corporal, sino en el desarrollo intelectual, que los vean como a sus hijos. Y que desde esa realidad les puedan exigir a cambios, asumir responsabilidades, no a generar procesos, ya no como nosotros aprendimos, sino como ustedes ahora, ante la modernidad, van respondiendo. A generar valores éticos, morales, religiosos. Y a los chicos del Politécnico Rafael o Aiza que me he dedicado a trabajar con los cuartos, decirles que siempre van a tener una amiga y que me busquen donde quieran. Siempre voy a estar presente en la vida de ustedes como estudiantes y pues desde donde esté los voy a apoyar y los voy a ayudar. Siempre decirles que me busquen, no estaré aquí en el colegio, pero voy a estar en mi casa. Y muchos tienen mi número de celular y llamarme y ahí estaremos presente para apoyarlos, como hijos, como estudiantes, como amigos, como compañeros. Porque todos hacemos una sociedad equitativa, una sociedad justa, que es lo que me preocupa mucho. Yo tenía mis sueños, decía, cuando a la edad de ustedes decía, pues yo quiero formar una sociedad justa, equitativa. No he logrado, no he logrado y creo que esa es una decepción que me llevo. Pero he puesto en cada uno de ustedes el amor y el sentimiento a la patria, el amor a Arequipa. Yo amo mucho a Arequipa, amo mucho al Perú. Y me gustaría que sean gente triunfadora, honesta, triunfadora, trabajadora y justa en su vida. Eso quiero de ustedes. Muy bien. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, profesora Teresa. Esto fue todo en este bloque. Volvemos a Estudios. ¡Ey! Mi nombre es Edi Marchena. ¿Y sabías que el taller de electricidad es uno de los más destacados de la institución educativa? Logrando así obtener constantemente el premio a excelencia. Esta entrevista me tocó mucho el corazón. Ya que esta profesora es muy querida por toda nuestra institución educativa. Definitivamente, una maestra siempre cambiará nuestro futuro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero ahora viene nuestro bloque más extrovertido. Donde escucharemos la opinión de nuestros profesores y compañeros. ¡Esto es Tu Opinión Importa! Que siga prosperando más y mejorando cada día y que siga brindándonos conocimientos. Siga siendo el mejor colegio y que poco a poco o con el tiempo vaya mejorando más. Ya, que siga mejorando como institución educativa y que trate de involucrarnos en actividades. Eh, que es muy bonito y apreciado estar en este colegio por sus carreras técnicas y que tienen una muy buena educación. Y que siga siendo mejor, que siempre nos esté ayudando. Cada día podremos avanzar más en esta institución educativa y que podamos aprender más. En la creación del periódico mural. En el periódico mural, en las acomodando las clases y en la tocando banda. En el periódico mural, solo el periódico mural. Participé en las actividades de las ambientaciones y de periódicos murales. En hacer las... en el periódico mural en nuestra sala. En el periódico mural. Que hasta que esté acá siempre lo voy a cuidar. Ah, pues que voy a... hasta que me quede aquí en el colegio, demostrar lo mejor de mí, que soy capaz de hacer muchas cosas. Eh, mejorar como estudiante cada día y... y cumplir con mis actividades día a día. Que sea una institución mejor y que haga que dé bien la institución con mis estudios y mi esfuerzo. Que siga siendo mejor, más mejor que todos los años. Me comprometo a... poder ayudar más, ser más activa y... poder comprometerme a ver más cosas y seguir mis metas. Bueno, el día de hoy celebramos los 75 años, bodas de diamante, de creación del gran politénico regional del sur. Lo que ahora llamamos politénico Rafael Santiago Laisa Guevara. Bueno, es una... es un momento muy... muy grandioso el día de hoy que vivimos. Nosotros los maestros, los padres de familia, los estudiantes, ¿no? Y también, como ustedes ahora han visto, que están los ex profesores, ¿no? Que aquí en este... y también algunos profesores que ya nos han dejado, pero están con nosotros. Bueno, la preparación que ahora se ha dado a conocer en el trayecto de la semana, la semana anterior. La preparación de los estudiantes, cómo dan todo de sí para lograr estas bodas de diamante. La preparación de los docentes, la unión que se ve al adquirir todos esos saberes de los estudiantes para aportar en esta festividad. Ha sido provechosa. Siendo un docente nuevo, me siento acogido en esta institución y también demuestro todo de mí para aportar en esta institución. Felicito al señor director y a la comunidad rafaelina por la bonita celebración que están haciendo de sus bodas de 75 años, ¿no? Exacto. Muy bien, los felicito. Que, pues, siempre tengan presente a su institución, que nunca le olviden. Es la institución que los vio crecer, que los vio dar sus logros y a veces también algunas caídas que supieron superar en el trayecto. Un saludo muy especial al señor director, a los profesores y en especial a los jóvenes alumnos de este glorioso colegio. Felicitaciones, jóvenes. Feliz aniversario. Bueno, a la comunidad rafaelina, bueno, agazagarnos nosotros mismos y también felicitarlos por todo el apoyo que viene brindando año tras año, puesto que si no fueran por nuestros alumnos y los padres de familia, no se sostenería también. Hemos llegado al final de este programa. Y logramos conocer mucho más sobre nuestro colegio y de las actividades que se realizaron por su aniversario. Fue un gusto acompañarlos y los esperamos para la próxima edición de... ¡Silvia TV! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!